Hola amigos, el día de hoy aprenderás algunos tips de cocina básica. Recuerda bien que no debes de guardar los ajos en la nevera, ya que de esta manera se terminarán perdiendo en pocos días. Déjalos en lugares frescos y aireados. Si tienes que macerar ajos y no tienes un machacarajos ni un mortero, esta es la mejor manera que puedes hacer. Lo primero es oprimir cada diente de ajo ya pelado, luego picarlo, agregar un poco de sal y con el mismo cuchillo puedes raspar. De esta manera lo puedes macerar perfectamente. Y de esta manera te queda una pasta suave para agregar a tus preparaciones. Agrega el ajo a tus frijos después de que los otros vegetales hayan soltado tus jugos. Esto evitará que se queme y no vaya a quedar con sabor amargo. Para obtener un mejor sabor del ajo en el arroz, agrégalo cuando el agua comience a rir. Te invitamos a que conozcas más sobre los cursos de cocina que tenemos para ti y tu familia. Visítanos en nuestra página www.tiendacompensar.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!